La universidad está presente de múltiples maneras porque, bueno, desde el stand de Unirío, desde las actividades culturales con el Departamento de Arte y el PEAM, pero también de muchos autores que registran en sus trayectorias ser graduados universitarios. Así que justo el lema que le da sentido este año a la feria nos engloba a muchos de diversos sentidos. Así que es una reafirmación por lo público. Comentanos un poco sobre las propuestas que la gente puede visitar para conocer un poco más la universidad también. Bueno, quiero comentarles una cosa que me parece muy importante. Este año incorporamos también la posibilidad de que los visitantes de la feria puedan ver nuestro catálogo de libros digitales porque gran parte de ese catálogo se nutre de propuestas digitales que no teníamos forma de exhibirlas previamente. Así que este año van a poder disfrutar también de esa posibilidad. Y después, bueno, un recorrido amplio por no solamente las producciones de Unirío, sino también de otros sellos de universidades nacionales y otras editoriales científico-académicas y literarias que acompañan el stand de Unirío. Justamente lo mencionabas, esta edición tiene como lema libros en alto, en un contexto donde las universidades también tienen protagonismo referido a este tema. Sí, realmente para nosotros como editorial universitaria es muy importante esa reafirmación porque pone en valor la producción de conocimiento que se realiza en el marco de distintos proyectos de extensión, de investigación, de docencia y que son canalizados a través de la palabra escrita en nuestros libros. Así que, bueno, es un orgullo poder participar y reafirmar la presencia de nuestra universidad en el territorio de esta manera.